¡Vale! ¡Viscian! ¡Te espero bajo! ¡Vale, Oscar! ¡Venga, vamos! ¡Pique, pique! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pique! ¡Ah! 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 ¡Vale pollos! ¡Vale pollos! ¡Venga lo bueno! ¡Venga lo bueno! ¡Vamos! ¡ outros טובos! Este boibu y Christian nos lo dice ¡No! ¡Que bueno el culo! ¡Gracias! Es para abajo, ¿no? La curva, ¿no? Esa curva se parece un montón a la de... La de las otras cerradas, ¿eh? La de las cerradas, ¿eh? La de las cerradas, ¿no? Vamos a subir un poquito a ver si lo hagamos Chicos espera, esperate ahí, esperate, esperate y te grabe Frena, frena Frena y te grabe esta baisa Frena y te grabe esta baisa Frena y te grabe la cera Eres igual ahora que te grabe la cera Frena y te grabe la cera Frena y te grabe la cera Frena y te grabe la cera